Y pues sí quisiera decirles que nos fue súper bien en el quinto coloquio internacional de antropología de la alimentación. Bueno, vinieron las doctoras españolas a hablarnos de la precariedad y la situación europea, que es bastante grave, es de las cosas que nos cuenta. Bueno, había… la situación alimentaria es grave, ellos han perdido, además lo pongo así, en términos de una investigadora de nivel como el de ella, que llegó a su límite, perdió un 20% de la cuestión de la adquisición a partir de la crisis económica que ha habido en España durante, digamos, este milenio, lo que va del milenio, porque ha tenido picos, bajas y subidas. Yo comentaba que, bueno, simplemente en Madrid llegué a observar hasta 20 personas en camas tiradas con todas sus cosas y sus perros, o sea, en la calle, viviendo en situación de calle. La situación es muy fuerte, sobre todo en lo que eran los barrios tradicionales, por la expulsión que ha habido del, digamos, del habitante originario que rentaba. Esa expulsión no sé, no la estamos controlando, está sucediendo casi en todas las ciudades del mundo, porque pues el turista paga tres veces más o más, muchas veces más, de lo que cuesta una renta. Fíjate, esa es una perspectiva que no habíamos contemplado. Es terrible, es terrible cuando tú tienes un, le voy a poner un Airbnb, que te cuesta alrededor de dos mil o tres mil pesos por noche, y digamos, en pesos mexicanos, cuando este mismo departamento vale tres mil quinientos por un mes, entonces ya no se sostiene. Y además los temas legales, ¿no? La cuestión legal, sí. Entonces, aquí evitas el contrato, evitas esto, implica más conflictos. Y pagar impuestos, y pagar muchas cosas, conflictos. Bueno, la gentrificación de los espacios céntricos, sobre todo en ciudades como esta, o como las ciudades españolas, es un problema grave. Claro. Grave, hay que decirlo, es un problema grave. Hay barrios como la Latina en Madrid que ya no tienen habitantes, digamos, originarios locales, ¿no? Claro, pues lo mismo le sucede al centro del pueblo, ¿no? Lo mismo, lo mismo sucede aquí. Me acuerdo cuando, este, era yo consejero electoral, y cuando teníamos que recurrir a los ciudadanos para conformar las casillas en esta parte de la ciudad, pues no hay, simplemente, ¿no? No hay gente, y la gente que vive aquí, pues, de otras ciudades, que viene a estudiar o que viene a trabajar, y entonces, pues, su credencial no corresponde, ¿no? Entonces, es un verdadero problema. Cuando yo empecé a hacer investigación en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hace unos 25 años, un poquito, había más de 20 mil habitantes. Cuando terminé la investigación, había siete. Claro. O sea, es un tema muy duro, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas que nos trajo. Vino la doctora, este, Expiración García, y visitó Puebla, y dice, esto es árabe, esto es árabe, esto es árabe, esto es árabe. Porque ella venía de Granada, ella estudia el Andaluz, y entonces encuentra una similitud tanta que los dulces, quiere hacer ya una investigación de dulces para hacer un contraste. Esto hace mucha falta. Sí, con los árabes, ya, o sea, sáltate a los españoles. Si no, la cuestión de todo lo que nos llega, bueno, primer punto, este, los españoles, digamos, no acaban de comprender 800 años de conquista. Es lo que te va a decir, ¿será posible separar lo árabe de lo español? Yo creo que no. Está difícil, ¿no? Después de lo que nos contó la doctora, Expiración, con esa, en esas comparaciones que ella hizo. Se complica, ¿no? Se complica, se complica bastante, ¿no? Por ahí, este, estuvo difícil. Bueno, ella nos ayudó un poco en eso. Dice, no, esto es árabe, esto es árabe. ¿Y sus tacos? Árabes. Digo, le cambiarán la carne, pero este. Claro. Sí, pues sí. Ahí sí, tiene toda la boca. Tiene. Llena de razón. Y los dulces, si quedó así como que no es posible que estos dulces sean mexicanos, si no se parecen bastante a muchos dulces que no son precisamente europeos, sino árabes, ¿no? Claro. Ahí está otra de nuestras raíces. Ahí está otra de nuestras raíces. Que bueno, siempre decimos la, digamos, la africana, este, que la tenemos muy presente en muchas cosas, pero creo que también debemos de considerar el andaluz como una parte de nuestras raíces. Sobre todo aquí. Cuestionamos árabe y los árabes, y bueno, y todos ellos sí son importantes. Muy importantes. Muy, muy importantes. Por otro lado, pues también tuvimos a Mariana Coria, que nos trajo su investigación acerca, pues, de esta relación entre la salud, lo precortesiano, la literatura, y bueno, hace una revisión increíble sobre todos los, bueno, no todos, sobre algunos alimentos que han pasado por la salud antes de hacer alimentos, ¿no? Eso también es el chocolate. O sea, es, bueno, uno asocia lo que más le gusta, ¿no? Y la cuestión humoral, que también me parece una teoría muy importante, entre lo frío caliente, el frío salado y cosas así. Pero el viernes tuvimos a la doctora Nimbé Torres y Tors. Ella es un investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición Salvador Subirán. Y me sorprendió muchísimo con su propuesta, es la microbiota prehispánica en la cocina, ¿no? Entonces, ella nos habla fundamentalmente del nopal. Entonces, yo me puse a hacer mi tarea también del nopal y a buscar algunas cosas, ¿no? Históricas y importantes acerca del nopal. Pero bueno, lo que más me sorprende es que nosotros lo hemos desperdiciado mucho. Esa es una cosa terrible para nosotros. Pero la otra es cómo podemos resarcir eso y empezar a consumir nopal, digamos, de una manera como más ordenada, ¿no? La primera que les decía es, bueno, ¿ustedes cómo consumen el nopal? Entonces, regularmente, pues la gente lo pica, bueno, lo lava, lo pica y lo cocina mucho, sobre todo en México y en Puebla cocina, cocen, cuecen, no, cuecen, cuecen mucho el nopal, de tal manera que pierden sus propiedades. Entonces, ¿qué tiene un nopal? Pues el nopal contiene prácticamente el 97% de agua, ¿sí? Pero lo que nos queda así tiene una gran cantidad de vitamina C y tiene polifenoles y tiene una cantidad de fibras de dos tipos, ¿no? La que digerimos y de la que no digerimos. Ambas, esta combinación de fibras hace que nuestro cuerpo aliente la digestión y al alentar hace que menos rápido consumas y hagas grasa y azúcar, ¿no? Sino que eso suena muy, bueno, traducido después de todos los términos de la doctora, traducido es que puedes bajar, haces tu metabolismo, digamos, de una manera más correcta para bajar triglicéridos, para bajar, digamos, azúcar en sangre, para bajar niveles de grasa en sangre. Yo creo que eso es muy importante, pero pues tiene muchos secretos, ¿no? Que yo creo que deberíamos de decir, bueno, hoy les debería de contar de la nopal y las leyendas que también son maravillosas, pero creo que esto es muy importante. El nopal debe, el nopal pierde sus propiedades, por ejemplo, la vitamina C baja cuando lo lavas, baja un 10%, ¿sí? Pero puede llegar hasta bajar un 20% si lo cueces demasiado. Entonces, tenemos que estar en un término medio. El nopal, en cuanto hierva, como los tres, ¿no? En cuanto hierva, lo tapas que se cueza solito, tapadito y ya, con eso es suficiente, ¿sí? Y no más de eso, porque si no, pierde su capacidad de antioxidantes, que esa es la parte mágica del nopal. Sus antioxidantes. Eso nos llevó a hablar de la dieta prehispánica. Y pues debo decirles que la dieta prehispánica tiene 10 veces más antioxidantes que la dieta que estamos consumiendo actualmente. ¡Wow! Oye, eso está increíble. Pero además, bueno, yo nunca me dejo de sorprender cómo tenemos una relación bastante tóxica con algunos alimentos, ¿no? Que es decir, alimentos muy caros y que son muy malos. Y por ejemplo, el nopal es un alimento muy barato, que lo encuentras en cualquier lado. Y si a eso le sumas unos frijolitos, como lo estábamos platicando. Con quesito. No, con queso, unos nopalitos así flotantes. Limóncita picado. También digo, perdón, cebolla, chilito picado. Cebolla, chile picado. Es un manjar. Es un manjar. Y le estás dando a tu cuerpo lo mejor. Lo mejor. Quieren dar un manjar de dioses. Hay que consumir de uno a dos nopales por día, ¿sí? Esa es la recomendación de la doctora Nimbe. Consumir hasta dos nopales por día. Pueden consumir más, pero mínimamente en esa cantidad, ¿no? Y bueno, tenemos en nopales así como polifacético. O sea, lo podemos comer crudito, así bien picadito, finalmente picado en ensaladas. Lo podemos comer, digamos, medianamente cocido, también en ensaladas. Pero, pues, ¿qué tal unos nopales navegantes, no? O sea, eso... Chulada. Una chuladísima de rica. Pero hay otra cosa bien rica. Bueno, estábamos comparando un poquito, pero a mí sí se me antojaron. Y traigo la imagen así perfecta del chicharrón en salsa verde con nopales. O sea, eso yo creo que es delicioso como para esta hora con unos frijolitos combinados de la olla. Y sácame, sácame de... Ahí ahí vamos, ¿no? Hay que romper también ese mito del chicharrón, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Oye, hay mucha gente que lo ve con malos ojos, pero... No, es bastante bueno. Yo he visto que muchos nutriólogos lo recomiendan. Claro. No, el chicharrón tiene de todos, las grasas también, los excesos nos hacen daño. Claro. Pero, pues, si tú vas a consumir y vas a comprarte un cuadrito de estos de chicharrón de harina... De harina, no, no. Pues, no, diez veces mejor el chicharrón tal cual, ¿no? Yo creo que ese es mucho mejor alimento, tiene más propiedades, puede llegar hasta proteínas. Sobre todo hay algún tipo de chicharrón que todavía conserva la carnita. Entonces, esa carnita en chile guajillo, digamos, con el chicharrón... Se le llama el gordito, ¿no? El gordito, pues, ese gordito está muy bueno. Ese es muy rico. Los tlalitos. Aquí le llamamos los tlalitos que le ponemos a las memelas. La verdad, imagínate tlalitos con la memela en su punto que debe de tener mucho más frijoles que maíz. Eso sí es importante. La doctora dice, bueno, un cuatro a uno en frijoles, cuatro de frijoles, tres de frijoles por uno de masa, ¿no? Con que tenga más o menos mita y mita, sería muy bueno en proteína. Eso sí nos aclaró que hay que decirle a la gente que consuma más frijol y más frijol que la masa misma, ¿no? Entonces, si le pones eso más, los tlalitos que tienen ciertas grasas que sí no son tan malas, que son más bien benéficas, es mejor la manteca que el aceite, ya lo hemos estado diciendo. Yo espero que los sigamos fomentando porque nos ayuda mucho más, tiene determinados tipos de grasa que son más benéficas. No, pues imagínate un taquito de chicharrón con pico de gallo, con el nopalito, una salsita verde, aguacatito, y hace así como un montecito y para adentro. Y además, y tu caldito de frijoles saca con un sollo más riquísimo. Sí, pero bueno, no, eso es, otra de las cosas que encontré es que nosotros en esta combinación, ¿qué hacemos? Bueno, para un buen plato, ustedes saben que los nopales navegantes se pican, se fría el jitomate o tomate, como le pongan, chile serrano y demás, pero de las cosas que podemos ponerles huevo, o sea, al que vas a servirle, si tú le pones un huevo de estos como ahogados o huevo preparado junto, es igual, pues ya con eso completas una muy buena comida con suficiente proteína, con suficiente fibra, y además tiene todas las potencialidades para bajar tus niveles de azúcar. Ahí vamos a otro puntito. A ver, venga, venga, venga. Muy importante. Los nopales no curan la diabetes. Vamos a hacer un corte, doctora, y regresamos un minuto nada más para cerrar el tema. Ok. Y este, porque ya se nos pasó el corte de las 12. Bien. Conexión. La universidad. Azul. Robots. Voces. Ayer. Ciencia. Subtitulado. Ciencia. 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 Esa falsa percepción que hay de mucha gente que el nopal cura. Ese es un gran problema porque la gente quiere sustituir los medicamentos por el nopal. Entonces, yo les recomiendo ampliamente que, por favor, continúen con sus medicamentos y utilicen el nopal para mantener los niveles de azúcar, digamos, controlados, ¿no? Pero no sustituye a los medicamentos y no cura. Entonces, debemos de considerar que el consumo de nopal nos ayuda bastante, sobre todo porque tiene fibra que nos ayuda a disminuir niveles de muchas cosas, ¿no? Entre ellos, la inflamación, que es lo que decíamos hace rato. O sea, el consumir uno o dos nopales por día, como tiene un alto contenido en fibra, pues nos ayuda a que la digestión sea mucho más perfecta, ¿no? Yo creo que esa es la parte fundamental de los nopales. Yo creo que hablaremos del corazón de los nopales y las tunas en otro programa. En otro capítulo más de... En otro capítulo más de... La doctora Isaura. Ay, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Las aventuras de la doctora Isaura. Ah, no, esas son otras cosas. Esas son otras cosas que no podemos platicar. No podemos platicar, por cierto. Doctora, pues muchas gracias, como siempre. Un honor. Gracias a ustedes y pues gracias por compartirnos. Saludos a todos los que nos están viendo, a Manolo Molina, a Alexis López. Muchas gracias, en verdad. La sal de los días, Adriana Azucena Rodríguez. 21 de octubre, de la fotografía.